Aquí están estos chicos que van a cerrar la pista. ¿Hay presión por ser los últimos o menos? Ay, está padre, ya sobrevivimos la vez pasada. No nos pasó nada, aquí andamos entonces con emoción. Dani, va a haber muchas cargadas, ¿no? ¿Qué onda? Pues una que otra, la neta. Sí, una que otra, una que otra. Así es, vamos a ver los ensayos, vamos a verlos. Literal, Pepe dijo, tengo miedo de la quebradita y de la salsa y nos pusieron quebradita y salsa. Fue como tú, 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 vueltas por todos lados y yo, ah, ¿qué está pasando? Me parece muy impactante lo que tenemos que hacer. ¿Cómo? ¿Me suelto? Agárralo y listo. Sí, lloré. Esto es muy estresante. Sí, lloré por miedo a las piruetas. Pero sí se puede. Mi vida depende de un mal movimiento. Pase lo que pase, yo ahora voy a ir. Ahí tienen a Dani, a Edo y Pepe, estrellas, ¡a bailar! De México, para el mundo, la banda de Rejón. Cha, 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 cha. Vámonos de fiesta esta noche 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 Estará la del recuerdo, estará sensacional Bailaremos quebradita Ese ritmo sin igual Vámonos de fiesta, vámonos de fiesta Vámonos de fiesta, vámonos de fiesta Ahí está Dani y Pepe Última pareja en presentar ¿Estás bien? No, no, no No nos asustes, por favor Todo, no, no, no Que no se... Pero están bien Vamos entonces Con crítica Y opinión más bien de Andrea Legarreta Sí, sí, opinión Opina, opina Que en mi caso, bueno, pues este Soy un poco de todo Soy público Ahora ya también he participado En un musical Claro Y sé lo complicado que es Exacto Pero que sí se logra Claro Oye, no, la verdad es que Son una pareja muy linda Tienen una... Una energía Como de... Que a pesar de que no son unos niñitos Conservan cierta inocencia En sus caritas Y eso me conmueve mucho Son muy lindos Obviamente los di más sueltos Los di mucho mejor Yo creo que de todas las parejas Ustedes reflejaban Un poquito más angustia Ahora los veo más sueltos Gozándolo más Buena coordinación Me sorprendieron las cargadas Creo que al final Pues este ritmo Es un ritmo muy exigente Como que estamos acostumbrados A ver en estas fiestas De pueblo A estos hombres sotes Que las cargan Las traen como reguilete Como mi querido Latin Que se aventaba unos números así Que yo decía Dios mío Es que las chavas salían volando Me encantó ver Que estás preparado físicamente Para hacerlo Entonces confíen más en ustedes Los disfruté muchísimo Estoy muy orgullosa de ustedes Y ustedes también deberían estarlo Porque todos han mejorado En cada número He visto Mejorían todos Y eso habla muy bien Eso habla muy bien De que podemos esperar Mucho más Los felicito amores Y aparte se ven preciosos Parecen dos ¿Cómo se sienten ustedes? Yo estoy muy contenta La verdad es que Nos divertimos mucho En los montajes Este Nos hicieron Un muy buen trabajo De preparación Justamente para Pues para no lastimarnos Estoy muy agradecida Con nuestros maestros Porque Yo no sabía Que esto es algo Que se podía hacer Es el chiste que lo crean Claro Estamos conscientes Que a lo mejor Entramos con un poquito De desventaja Pero oye Es un honor Estar en este programa Es un honor Ser evaluado por ustedes Entonces tenemos Que echarle el doble O el triple de ganas Me encanta Esa es la actitud Muchachos Yo si tengo algo Que decirles La verdad Perdón Pero lo que no les vi En esta coreografía Y que bueno Que no se los volví a ver Fueron los nervios Ahora si los vi Más relajados Ya me bautizó El internet Como Pepe Valditieso Mira ya No no Van a ver Como este chiquillo Se va a soltar Vamos con calificación Ay ¿Qué maestro? Quiere decir algo Mi pollita ¿Qué quiere decir? Tiesos Porque si no En la quebradita Se van a quebrar Realmente Tienen que ser Más relajados Más sueltos Porque están Tan nerviosos Que se ponen Tiesos Tiesos Pero como el bolillo De hace 10 días Así tiesos Entonces Más relajados Para que puedan Fluir Pero pregunta Dani Si le gustó Un poquito más Mejor no le pregunte No, no le pregunto Vamos con calificación Secreta Déjame Yo también quiero Hacer un comentario Yo también quiero Hacer un comentario Pepe estaba cantando La canción Vámonos de fiesta Calificación Calificación Secreta Por favor Ahí los tienen Maestra Ay es que esto Se desconfigura Otra vez Ay Dios mío La maestra Es que la tecnología Está jugando Tetris Ahí está No se juega Durante los comerciales Maestra No se juega Niños Véngase por favor Tomen posición Mucha suerte A toda la